Gameplay U3, Novedades con Frosty Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video ofrecido por Gameplay U3 En esta ocasión adelantaremos un episodio más de Novedades con Frosty Por fin ha llegado el tan esperado parche 1.15 Así que vamos a ver que es lo que nos ofrece Aparte decíos que tenéis aquí Que tenéis aquí para acceder directamente a Playstation Stock Y comprar los anteriores Uncharted, el 1 y el 2 Bueno, una vez dicho esto vamos a ver que es lo que nos trae este parche 1.15 Bien, aquí estamos en la página principal donde nos describen brevemente Lo que significa el nuevo parche 1.15 Bien, en primer lugar va a haber cambios en la dama Tanto en el equilibrado como en el emparejamiento También han renovado o han cambiado el sistema de torneos ¿Cuál es este cambio que han hecho en el sistema de torneos? Pues muy fácil, que antes vosotros cuando perdíais No recibíais ni un solo punto Aunque hicierais 30 bajas, 40 bajas, etc. No recibíais ni un solo punto Ahora, aunque perdáis, si se os va a dar un mínimo de puntos Por ejemplo estamos hablando que si matáis 18 Os darán unos 200 puntos si vuestro equipo pierde Ya es algo, ya que antes no os daban nada Sigue siendo poco, no es suficiente todavía Pero ya os dan algo Así que, pierdan o ganen Desde ahora van a recibir puntos Bien El segundo punto Es que va a haber un nuevo mapa de cubos Nos traen un nuevo mapa de cubos Y en un vídeo más adelante subiré a ver que tal está este nuevo mapa de cubos Bueno, después de haber hablado De estos dos puntos Vamos a hablar de un tercero Se han implementado 11 burlas más Que las podéis conseguir en la tienda Bien, y ahora vamos a la guinda A lo que todo el mundo estaba esperando Y de lo que se había estado comentando las últimas semanas El modo clásico Bien, ¿de qué se trata el modo clásico? Es una simulación de lo que era el multiplayer de Uncharted 2 Entonces vamos a tener esa experiencia muy parecida a lo que era Uncharted 2 Entonces, este modo clásico va a sustituir al hardcore Por lo que aquellos que os gustaba el hardcore Podéis ya iros olvidando el hardcore por ahora Porque ya se ha quitado Bueno, en cuanto al modo clásico Deciros que es Es casi idéntico al hardcore No podéis usar potenciadores No podéis usar respuesta de medallas En fin Lo que se hacía en hardcore ¿Cuál es la única diferencia entre estas dos? Pues muy simple Que en el modo clásico Al igual que en Uncharted 2 Solo podéis empezar con la AK 47 y la Para 9 No podéis elegir otro tipo de armas Ni la M9 Ni la GMI Ni ninguna de las demás Solo podéis iniciar con estas dos armas Durante la partida Podéis encontrar la GMI La KAL La FAL Todo tipo de armas Podéis encontrarlas Situadas en el mapa durante la partida Este también lo vamos a probar Y subiré un vídeo En poco tiempo Pero bueno Hasta aquí Lo que básicamente Ha representado este patch 1.15 Y ya os traeré Los vídeos De tanto del nuevo mapa de cubos Como del modo clásico Hasta aquí el vídeo Espero que os guste Ya sabéis Si os gustó Dar a like Y nos vemos en el próximo vídeo Con un gameplay De Uncharted 3 Hasta luego Para ir a la lista de reproducciones De cada juego Pinchar sobre el nombre De cada juego Y os llevará directamente A la lista de reproducción De ese juego ¡Gracias! ¡Gracias!